Oye, Miguel, le decía que hoy vamos a terminar un poco antes, ¿va? Va. Va, antes de las seis. Bueno, ya empezamos, ya estamos en vivo. Como esto se va a manejar como podcast, este es el capítulo dos de Cámara Acción. Aunque estemos en vivo, nadie nos está viendo, no hay problema. Vamos a empezar dando, pues, ¿qué hacemos, no? Yo soy César Cortés, esto es Cámara Acción, y vamos a hablar sobre cine, series, entretenimiento en general, las cosas que hemos visto, básicamente, y, pues, este, pues ya, preséntense. Tú primero. ¿Qué onda? Yo soy Josuechora, y vamos a, como dijo César, vamos a ver qué sale. Yo soy Miguel Cortés, soy cinéfilo, y vamos a hablar de cine. Sí. Vamos a hablar de cine. Y como este es, este, se va a subir a Spotify, a YouTube, a varias redes sociales, lo manejamos como podcast, este es el capítulo dos, estamos todos los sábados de cinco a seis de la tarde, hoy empezamos un poco más temprano, por alguna razón, este, pero, este, pues este es el capítulo dos, y básicamente vamos a hablar de lo que hemos visto durante la semana. Nosotros consumimos mucho cine, muchas series, muchas cosas en plataformas de streaming, Netflix, Amazon, plataformas ilegales por ahí, pero, también, pues, muchas películas. Y yo estoy ansioso de regresar al cine, que, no sé si se dieron cuenta, en Tlaxcala ya lo abrieron. Sí. En Tlaxcala no hay infectados, ¿cómo no lo van a abrir? No hay nadie. Pues sí. No, no, no. Pero, pues, ¿qué? ¿Van a ir a Tlaxcala a ver al cine? Es lo más cercano que nos queda Puebla, porque de ahí creo que es hasta, hasta algunas ciudades del norte, y creo que, no me acuerdo cuáles, solo las que están un poco amarillo, o naranja. Yo sí iría, pero, realmente también, ¿qué clase de películas estarían saliendo? Ya todos los estrenos de, digamos, los blockbusters de verano se pospusieron, con lo cual iríamos a ver películas que se quedaron ahí rezagadas, o las que se estrenan en agosto, que no suelen ser muy taquilleras, ¿eh? Ni tampoco, bueno, no quiero decir que sean malas, pero usualmente son serie B y ese tipo de... Entonces, también está ese punto, ¿no? ¿Qué vas a ir a ver? Pues, se supone que Tenet va a ser de las primeras en salir a cine, todavía está calendario, y se supone que creo que también Mulan, pero, no sé cómo van a manejar todo esto, porque sabemos que también hay pelis, o sea, como que se dividen en las épocas del año, ¿no? O sea, ya nos estamos acercando, por ejemplo, a Halloween, y va a haber pelis de terror y cosas así. Entonces, ¿cómo van a organizar eso? Es una noticia. Es una noticia. Sí, definitivamente. Y otra cosa, la de Mulan, hasta donde yo sé, la van a subir directamente a Disney+. Y vas a tener que pagar 700 pesos por verla en Disney+. Lo cual es horrible. Todavía no hay Disney+. Pues, aparentemente, ese es el plan de Disney+. De subirla a su plataforma. Pues, qué feo. A ver, ¿qué pasa? El chiste es que yo estoy emocionado por eso. Pero, pues, ya. ¿Qué vieron esta semana? Pues, empieza tú, ¿no? Empieza, Miguel. Ah, yo empiezo. Va. Así como estamos ordenados en video, así empezamos, ¿va? Sí. Va. Yo esta semana vi... Seguí viendo las series que estaba viendo la semana pasada porque son muy largas. Tintas Go la sigo viendo, ya casi la acabo. Pero empecé a ver una que estrenaron nueva, que quiero hablar de ella. Es animada. Es de Guillermo del Toro. Bueno, este, es parte de la saga de Trollhunters, pero no es nada buena. Yo vi tres capítulos ahorita. La estrenaron justamente ayer, me parece, o hoy. No estoy seguro. Este, vi tres capítulos y es muy mala. O sea, malísima, malísima en todos los aspectos. Yo no pensé que Guillermo del Toro hiciera algo así. Este, Trollhunters a mí me gusta mucho. Toda esa saga. La serie se llama Wizards, me parece. Ah. Es nueva. Es nueva, pero de, es de una, como de una franquicia, ponle tú, que es de Guillermo del Toro, producida, escrita y dirigida por él. Que es de Trollhunters. Esa salió desde hace como cinco años, creo. Pero apenas salió su nueva serie, que es como un crossover de esta misma. A mí no me gustó nada por muchas cosas. Por ejemplo, en las primeras temporadas, como que, sí, es una serie animada para niños, obviamente, pero como que los temas eran un poco más maduros hasta cierto punto, ¿no? Y aquí ya empezaron a jugar con los viajes en el tiempo, empezaron a jugar con el uso de los chistes malos, como los chistes que, es que no son chistes de pedos, pero sería como la referencia más fácil a entender ese tipo de chistes, ¿no? Como los chistes que son provocados obligatoriamente, este, los usan muchísimo. Y otro punto malo es que yo la vi, el primer capítulo lo vi en inglés y el segundo en español, y cambiaron voces del doblaje, y me interesaba más que nada ver eso, porque yo pensé que como era una producción hecha por un mexicano, pues iba a poner un poco de atención en el doblaje, ¿no? En su propio idioma, porque pues obviamente es una producción de Netflix estadounidense que está en inglés, o sea, su idioma original es el inglés, pero el doblaje de las anteriores era muy buena. Y cambiaron voces así a lo garrafal, y no me latió eso para nada. Bueno, yo Trollhunters la vi porque a mi hermano también le gusta bastante, y Trollhunters es buenísima, o sea, es increíble, tiene la calidad de cualquier película de Pixar, cualquiera. Sí, 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 sí. Y Trollhunters vale la pena, pero no sé qué, este spin-off de llama Wizards, la verdad, desconozco cómo sea, si dices que tiene humor fácil, pues que lamentable, porque... Sí. De hecho, Trollhunters ni siquiera es graciosa, bueno, sí tiene chistes, pero en realidad es pura fantasía. Y no sé, siento que... Mira, Guillermo del Toro es así en toda su carrera, Guillermo del Toro, tú revisas su filmografía, tiene películas muy buenas, y tiene películas malas. La Pacific Rim es mala, y solo es muy bonita, pero no tiene nada de historia, y por eso fue un fracaso en taquilla. La Cumbra Escarlata no es tan buena como otras películas de Guillermo del Toro, y así es con todos sus proyectos, no es un director de cine o un productor creativo que tenga una carrera lineal, que vaya siempre hacia el éxito. Pero usualmente tiene altos y bajos, y los bajos son muy bajos, o sea, realmente tiene productos difíciles, y tiene historias malas. Las historias son muy buenas, las que son buenas, sí, sí, sí lo son. Por ejemplo, El Laberinto del Fauno, La Forma del Ángel, son grandes películas. Pero en general, es una carrera muy irregular. Por eso es que no estoy tan confiado con la nueva producción que va a sacar, que creo que se llama, bueno, es la de las brujas, ¿no? Con Anne Hathaway. Sé que tan bien vaya a salir ese producto. Puede que salga bien, pero también tienes el 50% de las probabilidades de que salga mal. Creo que César se desconectó, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que está bien, al final yo creo que se centra en las historias de monstruos. Y al final yo creo que lo que hace es experimentar con diferentes cosas, a ver qué funciona y qué no le funciona. Y pues, como tú dices, no tiene muy buenas películas, pero tiene una que otra buena. Al final yo creo que sí puede, con esto sí puede saber qué le funciona y qué no le funciona a él como director. Sí, sí. Y en general no es que no me gusten las malas películas de Guillermo del Toro. Por ejemplo, La Cumbre Escarlata me gusta, pero no es una buena película. Es como un gusto culposo. Pacific Rim la puedo ver para pasar el rato, pero no es una buena película. Y las buenas películas de Guillermo del Toro me fascinan. Bueno, la forma del agua me gustó bastante. El laberinto del fauno me encanta. Cronos es buenísima. El espinazo del diablo también. O sea, las de Hellboy, por ejemplo, no es que sean buenas películas, pero son interesantes de ver, por lo menos entretenidas. Y eso es algo que tiene Guillermo del Toro, que por muy malo que sea el producto, siempre tiene algo interesante, algo entretenido, por muy malo que sea el producto. Entonces, a lo mejor esta serie de Wizards puede que no sea tan buena, pero tampoco es, no creo que sea un fiasco del todo. Tiene que tener algo positivo. Ajá, es que ya es un director muy, muy reconocido, que hace cosas muy buenas. Es como que te da cierta verificación ver su nombre en una película, como dirigida por Guillermo del Toro. Vas a saber que no va a ser un asco. Tal vez no sea buena, pero no es un asco. Entonces ya su nombre es como una verificación. Bueno, así veo yo. Sí. Sí, así es. Pero bueno, en lo que se conecta es cierto. Sí, en lo que se conecta. ¿Qué viste tú en la semana? En la semana yo vi el documental, el mini documental de la mafia de Nueva York, versus la mafia. Ah, ok. Es una mini documental. ¿Ya sabes cuál? Creo que sí, creo que lo ubico. ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix. Son tres capítulos. Ah, ok, ok. Eso es una mini, bueno, mini documental. Ajá, miniserie documental. ¿Ya nos escuchas? Ya, ya regresé. ¿Quién sabe qué, Pedro? Algo pasó, algo pasó mal en mi compu. Bueno. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de la serie documental de la mafia, Nueva York versus la mafia. ¿Es la de las drogas? No, no hay drogas. Entonces no tengo idea. Bueno. La miniserie documental trata como, trata literalmente de la mafia, que sí es algo que pasó en Nueva York. Durante los años de los 40, creo, a los años de los 70, la mafia controlaba toda la ciudad. Literalmente ellos se encargaban de todo, eran dueños de las concesiones, de construcciones, y que gracias a ellos todos los edificios que vemos en Nueva York fueron construidos. Si no hubiera sido por la mafia, tal vez no se hubiera, Nueva York no sería la metrópolis que es ahora. Pero lo que nos trata de contar esta serie es, lo que nos cuenta la serie es literalmente lo que los policías vivían durante estas épocas. Si tú quieres saber lo que pasaba dentro de la mafia, no lo vas a saber, nada más vas a saber lo que los policías sabían. Y durante toda la serie te van a andar mostrando pruebas de lo que pasaba fuera de la mafia, los audios y cómo los policías se metían a escucharlos. Y está chida como serie policiaca, pero si quieres saber acción, no va a haber nada de acción aquí. Nada más es 100% historia y testimonio. Pero está chida. Pero es que es normal eso en una serie de documental, ¿no? Yo nunca he visto un documental donde haya acción como tal. Bueno, sí, documental ya te avisan que no va a haber acción. Pero está chida. Yo la veré. ¿Ya hablaste? ¿De lo que he visto o no? Bueno, o sea, sí he hablado de lo que he visto. Lo que vi esta semana, no sé, me convirtió bastante. Es que de verdad tengo un conflicto interno con Keanu Reeves. O sea, lo amo y lo amo. Porque vi Siberia, la nueva película que... Bueno, no es nueva película porque es del 2018, pero la acaban de subir a Netflix. Y sale Keanu Reeves. Es una película tan rara. O sea, yo ni siquiera había visto un tráiler o un anuncio, nada por el estilo. Y pensé que iba a ser otro John Wick, ¿sabes? Una típica historia de acción, sin nada de historia, pero con muy buena acción. Y lo que me veo hablando es una película que no tiene nada de acción, o muy poco de acción. Bastante sexo, lo cual está bien porque, digo, Keanu Reeves en raras ocasiones tiene sexo en las películas. Es estúpido, pero rara vez... O sea, por ejemplo, el arquetipo de una película de acción es que el héroe se relacione con la heroína. Entonces, por ejemplo, si el personaje de Halle Berry en John Wick 3 tiene atracción por John Wick, pues se supone que el arquetipo sería que ambos mantengan una relación sexual mínimamente, no necesariamente amorosa. Pero en John Wick nunca ves eso. Y la verdad es que cansa bastante, porque las de John Wick en realidad pareciera más una especie de... ¿Cómo te diré? De fibra de acción, pero tipo... Ni siquiera cómic, te diría como caricaturesca, pero con muy buenas escenas de acción. Y esta de Siberia se supone que es más adulta y lo que quieras, pero sin nada de acción y bastante sexo. Entonces, es una película que no me gustó, no me gustó y me sorprende, porque a mí las películas que no tienen acción, que tienen mucho drama, me gustan. Pero esta, no, no la recomiendo. Yo, o sea, es una historia tan vacía, tan carente de sentido. Para empezar, John Wick, que es el personaje de Keanu Reeves en las películas, obviamente de John Wick, es un personaje que tampoco viene trasfondo. Pero en esta película, el personaje, olvídate que tenga trasfondo, es el John Wick de las películas, nada más que sin la acción. ¡Ay, qué aburrido! No cambia su expresión, Keanu Reeves nunca expresa dolor, esa tristeza, desesperación, angustia. Es la misma cara de siempre. Y supuestamente se desarrolla en Siberia y en realidad todo pasa en San Petersburgo, que no es Siberia. O sea, ni siquiera el título tiene coherencia. Pues nada, me puse a investigar quién había dirigido la basura esta, y resulta que se llama Matthew Ross, que nadie lo conoce. Pero que dirigió una película que sí es medianamente conocida, que se llama Frankie Lola. Que es lo mismo que esta, nada más que bien hecho. Que es una relación de dos personas en un lugar muy hostil. Y ya, para leer de contar, no tiene más trasfondo. Esta película de Siberia es un americano que se enamora de una gringa, hacen amigos ahí en Rusia, que supuestamente es Siberia, pero no es Siberia. Y ya, y al final, el final es absurdo. Ahí lo voy a decir, el héroe se muere. Y es como, bueno, o sea, coño, me tragué dos horas y ocho minutos de película para darme cuenta que al final no tiene ningún sentido la historia. De una persona que vende diamantes, que al final te vale madres quién vende los diamantes. Te vale madres si los diamantes son verdaderos. Incluso te vale madres si el superhéroe o el protagonista tiene sentido. Es una película horrenda. Es de lo peor que ha hecho Keanu Reeves. Y de seguir así, yo creo que se va a convertir como en el Liam Neeson de nuestra generación. O sea, gente que hace, hizo una y otra buena película de acción y de ahí todas las demás son olvidables. Como Matt Damon. Como Matt Damon, exacto. Como Matt Damon, como Matt McConaughey, Liam Neeson, Bruce Willis. El único que ha quedado chido es el de Misión Imposible. No, Bruce Willis estuvo su época chida y sigue teniéndola. Bueno, no, no. No. Pero, 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 no hace tantas basuras tampoco. Ah, no. ¿Sabes qué? Creo que, creo que Keanu Reeves es como el actor que no vemos como un personaje. O sea, que lo vemos como Keanu Reeves en todas las películas. Y ese es el problema, pero, o sea, ese es el problema con él. Porque, por ejemplo, La Roca es lo mismo. La Roca es lo mismito. En todas las películas es La Roca. Pero es, o sea, como que tiene otra chispa, ¿no? Como más diferente. Y Keanu Reeves debería de seguir haciendo la típica película de asesinato y de balazos y así nada más, ¿no? O sea, típica película de acción sin contexto alguno. Así es. Como es que está haciendo y se está, pues, multilitario. Y que funciona. Porque yo. Qué loco, yo no he visto en Siberia. ¿En qué la viste? ¿En qué la vi? En mi tele. En Netflix. No, pero, o sea, en Netflix. Ah, ya. Ajá, a eso me refiero. Porque no sabía de su existencia. Ahorita la busqué y no. En VHS. En VHS. No, no, no. No, la vi en Netflix. La acaban de subir. Está en los estrenos. Este. Los más recientes. No, es una basura. Y es triste porque en apariencia luce como una buena película, pero ya en el fondo es una basura. Y no está mal hecha, eh, porque tiene buenos actores, Keanu Reeves no lo hace tan mal, pero es que la historia es, haz de cuenta, telenovela mexicana. Muy plana, muy plana. ¿Así de mal? Así de mal. No la recomiendo. Lo que sí recomiendo que vean en Netflix es una película ya vieja, pero que está en Netflix y que creo que mucha gente no la conoce porque ya es más o menos antigua. O sea, que se llama Basic Instincts o Bajos Instintos del director Paul Verhoeven. Paul Verhoeven es un director holandés increíble, maravilloso, que dirigió grandes películas en su tiempo como Entrevista con un vampiro o Raining Day. O sea, grandes películas. Y esta película en concreto, de Paul Verhoeven, es una película estupenda, Basic Instincts. La recomiendo muchísimo. Sale Sharon Stone y es una película de cine negro. O sea, básicamente te relata mi cine. Y con Michael Douglas. Paul Verhoeven, mira, Paul Verhoeven es un director que todavía sigue vigente. Su última película se llama Elle y también le encantan los mismos temas, que son algo muy sexual. O sea, cómo el ser humano es un ser sexual, cómo el sexo influye en la psique humana, pero también las mentes criminales o las mentes psicópatas. Esta película de Bajos Instintos básicamente es la mente de una psicópata, de una asesina en serie. Y cómo ésta se va reflejando en el libro que ella escribe. Pero al mismo tiempo, el inspector que la está investigando se empieza a sentir atraído por ella. Y al mismo tiempo ya no distingue si lo que siente por ella es amor o lo que siente por ella es atracción. O si debería de seguir hablándole. Y al final, bueno, no voy a decir el final, pero es estupendo. O sea, al final te quedas impresionado porque te deja con la boca abierta. La secuela no la recomiendo tanto porque ya no está dirigida por Paul Verhoeven ni está escrita por él. Pero esta en concreto, sí, sí la recomiendo. Está en Netflix, ya es vieja, es creo que del 96, 95, por ahí. Pero es buenísima, es buenísima. Es un clásico y yo creo que deberían de verla. No sé si ya la vieron algunos de ustedes dos. No, pero ¿sabes cómo me suena al leer la sinopsis y al escucharte hablar? Bueno, tal vez no. O sea, tal vez me estoy yendo muy, muy al para allá. Pero para lo que dices de como esa creación que no sabe si la ama o no sabe si siente atracción por ella. O simplemente siente como, no sé, como el gusto de estar con ella, ¿no? Me suena mucho a la peli Nymphomanía. ¿Sí la has visto? De Lars von Trier. De Lars von Trier. Nymphomaniac es también, habla de casi lo mismo, que es sexo y mente, ¿no? O sea, cómo el sexo influye en la psique de la gente. Pero en este caso, él va más allá, ¿no? Porque en Nymphomaniac no hay tanto psicópata, ¿no? No, eso es simplemente sexo y el acto sexual de la ninfomanía como tal, en este sentido. Exacto. Pero en esta sí hay psicopatía y tiene un trasfondo muy interesante. Es súper entretenida, no te aburres. Al final es impresionante y yo creo que está bastante bien, tienen que verla. ¿Puedes ver joven en general? Todas sus películas valen la pena. ¿Su película más famosa? Robocop. Es un clásico, todos conocemos Robocop. Ah, ok, yo sé quién es entonces. Polver Joven es impresionante, Polver Joven es genial. Pero les recomiendo sus últimas películas también. La Elle es, puta, es buenísima, es francesa. De una señora a la que entran y violan y de repente ella dice, no, ¿sabes qué? No hay pedo. Me violaron, pero no influye esto en mi vida. Y de repente el violador vuelve constantemente a su casa y empieza en una relación ahí media enfermiza. Todas sus películas son de eso. Es genial. Polver Joven es genial. O sea, si quieres ver algo raro, busca Polver Joven o David Lynch, cualquiera de los dos. Yo los recomiendo muchísimo. David Lynch a mí me gusta, pero ¿sabes qué? Yo apenas vi sus cortos de animados que hacía en su infancia. Bueno, no en su infancia, en su adolescencia. No sé si los has visto. Son una locura, no más. O sea, hacía unos cortos como de un minuto y medio o algo así, que era como una serie animada. Y todo se trataba de lo mismo. Bueno, de los personajes principales. Y este, no me acuerdo cómo se llama ahorita en este momento. Ahorita te digo el nombre. Pero era una locura. O sea, esa como animación, era una animación toda mal hecha, sin cuidar que se vea todo rayado, cosas así, ¿no? Pero era como una animación súper abstracta y súper, es que, ¿cómo llamarlo? Como súper psicodélica, pero del lado macabro, ¿no? En este sentido. Sí. De hecho, David Lynch empezó con la ayuda de sus familiares. Muy bien, a David Cronenberg. Pero David Lynch, fíjate, David Lynch es un director que yo siento que, qué bueno que se retiró. Porque el cine ya no lo aceptaría. Sus películas son tan extrañas que no funcionarían en taquilla. Exactamente. Bueno, yo, personalmente, mi película favorita de David Lynch es de Mujul and Drive. ¿Mujul and Drive? Mujul and Drive. Es una gran película. No está en Netflix, la van a tener que conseguir en algún otro sitio. Yo la conseguí en Mix Up, pero es buenísima. Es buenísima, Mujul and Drive. Creo que Mujul and Drive la puedes comprar en Amazon, pero comprarla o rentarla, creo, no estoy seguro. Lo que yo te decía, él empezó haciendo sus cortos animados que se llaman Doomland. Los hacía él solito, o sea, y las voces eran él y su papá, creo, y sus familiares, sus amigos que encontraba, ¿no? Pero tienes razón, o sea, tienes una razón muy cabrona, que no podría seguir haciendo cosas. O sea, el último que sacó fue Mother, ¿no? Me parece. No, ese no fue David Lynch. ¿No es de David Lynch, Mother? No, no, no. Mother es del director de Blacksburg. Ah, Aronofsky. Aronofsky. Es de Darren. Darren Aronofsky. Sí, sí, Darren Aronofsky. No, qué bruto. Sí, sí, cierto. ¿Cuál fue la última de David Lynch? Mujul and Drive. Pesa. Ay, entonces ya tiene un buen de tiempo. Sí, tiene mucho tiempo que no hace ninguna película. Y está bien. Está mejor así. De hecho, Hugo Arbena es un récord, no me acuerdo quién lo hizo, donde nombraron a Mujul and Drive como la mejor película del siglo XX, porque se estrenó en el 2000, del siglo XXI. Entonces, al estrenarse en el 2000, pues ya era parte de nuestro siglo, y hasta el momento creo que sí lo sigue siendo. Mujul and Drive es una película que, a lo mejor la gente promedio le va a decir, ay, qué mamada es esto, ¿qué mamada es esto, no? versión alterna de lo que podría haber pasado en la nominación de varios, de la creación de varias películas, este, en los años, ¿qué eran? ¿50? Sí, sí, 45, terminaba las de una. Sí, bueno, esa es una serie de Netflix, vayanla a verla, es muy buena, este, y es una miniserie en realidad, ni siquiera es una serie completa, son ocho capítulos, me parece. Ocho capítulos, y habla de lo que Hollywood pudo llegar a ser y nunca fue, ¿no? En general, yo digo que las películas siempre se tienen que hacer con un punto de vista meramente de entretenimiento, sin aspiraciones a más, pero también hay que entender que en esa época, pues, haber sido un poco incluyentes, ¿no? Por ejemplo, no hacer que la ganadora del Oscar a mejor reparto que una señora afroamericana, pues, lo recibiera en ese momento, ¿no? Y no dejar fuera del teatro como lo hicieron en aquella época. Entonces, pues, pues, Hollywood es interesante, o sea, la película, la serie de Hollywood en Netflix es interesante porque te muestra lo que pudo haber sido y no fue, y lo que es hoy no nos gusta. Sí, aunque hoy sigue siendo, o sea, al final de cuentas todo esto va a cambiar y son aspectos sociales, en ese momento, pues, la esclavitud apenas, o sea, llevaba, ¿qué? Como 50, tal vez 80 años de que dejó de existir, como el racismo, pues, era súper marcado, y no solo eso, ¿no? Sino como también las relaciones homosexuales, este, la atracción de género en este sentido, ¿no? Pero ahorita sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, las personas, por ejemplo, no sé si vieron la polémica de que muchas actrices de voz quitaron su voz de algunos personajes porque no eran negros, o porque no eran asiáticos, lo cual es una jaladiza, o sea, a mí se me hace una mamada eso, la verdad. Sí, obviamente, o sea, ahí ya lo están llevando todo al extremo, o sea, una sirenita negra, mira, yo, ok, está bien, ¿quieres una sirenita negra? Vale, pero entonces haz lo mismo con los demás personajes de Disney, ¿no? Y dicen, no, es que no se puede hacer con Mulán porque es China. Ok, perfecto, no lo haz ni con Mulán ni con Pocahontas. ¿Qué te parece con Bella, de la Bella y la Bestia? Quizás ella podría ser negra y no habría tanto pedo, ¿verdad? Entonces, ya, ahora es incluyentismo por, así, meramente, por incluir. Es todo forzado, ¿no? Ah, como hay que incluir a los negros, ok, hacemos, no hacemos un personaje negro, sino que volvemos un personaje que originalmente es pelirrojo en negro. Y lo mismo en todos los personajes pelirrojos de Hollywood. Llamas a mí en la nueva película de Los Fantásticos, es mucho. El Ariel es negra, o sea, es una estupidez, eso también, y luego, si tú te atreves a criticarlo, la gente te dice, no, 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 eres racista, no, güey, no soy racista, simplemente estoy pidiendo sentido común, sentido común. Si el personaje en dibujos animados es danés, ¿cómo carajo va a ser negro? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué a poco Speedy González va a ser rubio? Es estúpido, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, justamente eso yo pienso, justamente eso, pero, o sea, yo siento que el hacer un personaje humano, ponle tú, cambiarlo a negro, pues bueno, está bien, es por inclusión, o por poner, por ejemplo, en las series, más personajes de otras nacionalidades, o de otros, pues de otros lugares, ¿no? Básicamente, este, de otras razas, en este sentido, pero en hacerlo en un personaje animado se me hace una cosa, o sea, como súper tonta, no sé si, o sea, a mí se me hacía como de, ajá, güey, pues voy a conseguir a dos huevitos para hacer las voces en huevitos en fuga, ¿no? O en la película de cartón. Pues no, güey, o sea, es que, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar, Dragon Ball, muchas veces, o bueno, su primer, su principio, fue doblada por una mujer, y lo mismo con muchísimos personajes, ¿no? Que son hombres y son doblados por mujeres, o viceversa, son mujeres y son doblados por hombres, entonces, o sea, dejando de lado el aspecto social de que está bien o mal incluir más razas o géneros en este sentido, de la, del entretenimiento, pero pues, una voz es, es, es diferente, o sea, no sé, es, es una, es una mamá. Es una mamá. Pero bueno, este, pues vean todas esas pelis que hasta ahorita hemos dicho, la verdad son muy buenas, todas las encuentran en plataformas, excepto, este, la de David Lynch, esa me parece que está para comprarla en Amazon, no estoy seguro. Este, pero, ajá, pero, este, pues se puede encontrar sin ningún problema. Yo quiero hablar de otra serie que apenas salió, no he visto muchos capítulos, de hecho, vi solo dos capítulos de la temporada, salió el, el febrero, no, no salió en febrero, salió hace una semana, me parece, este, la segunda temporada, y es, hombre, el Academy, no sé si la habían visto. No. Yo sí, la, la primera temporada. ¿No has visto la segunda? No. Y, bueno, mira, es una serie, a mí me pareció que es interesante, porque es una especie de superhéroes distintos, entre comillas, ¿no? Que ya, mira, te voy a decir también otra cosa, el terreno de los superhéroes, o el mercado de los superhéroes, también, es, pedir una serie original es complicado, personajes originales es complicado. Y Umbrella Academy, por lo menos tiene personajes carismáticos, no tan políticamente correctos, y, es, interesantes y diferentes, y eso es lo que me gustó. Eh, por ejemplo, eh, no sé, lo, hice una comparación con, ¿cómo se llama esta película de Ryan Reynolds? Eh, de, de Ryan Reynolds. Sí, se me acaba de olvidar, el superhéroe. Eh, el que dice. ¿La interna verde? ¿Deathpool? Ah, ¿deathpool? Umbrella Academy y Deadpool tienen cierta semejanza, porque Deadpool, de alguna manera, también, dice cosas políticamente incorrectas, y ese tipo de cuestiones, ¿no? En Umbrella Academy tú no vas a encontrar un ambiente así medio tóxico, ni nada por el estilo, pero sí vas a encontrar ciertas actitudes de los personajes que no son comunes en otras, en otras, este, series de superhéroes. Y otra cuestión es que también está muy bien producida, o sea, muy bien hecha. Los efectos especiales son buenísimos, y la factura de la serie también es muy buena. De hecho, no, no parece una original de Netflix. No, de hecho, no. Netflix tiene unas series que, la neta, están muy mal hechas, o sea, se ven horribles, este, y esta tiene una, como dices, una factura muy buena, o sea, se ve que sí le metieron tanto en efectos especiales como en, este, en producción, o sea, en producción estática, ¿no? En producción que sí se ve dentro de la cámara, del lente. Este, este, yo empecé a ver la segunda temporada, la primera me gustó, me gustó mucho porque no es como, como dices, no, no es una película, no es una serie de superhéroes normal, o, o este, o que ya te esperas. ¿Sabes cómo me lo imaginé mucho? Como la liga de la, la liga de los, ay, la liga magnífica, exactamente, esa película que es como de los noventas, me parece. Sí. No, la liga extraordinaria se llama, ¿no? La liga extraordinaria, la liga extraordinaria, es cierto, sí. Sí, la liga extraordinaria. Ajá, es de, el director fue Stephen Norrington, este, y salió en 2003. ¿Mandé? Los personajes de Alan Moore. Ándale, los personajes de Alan Moore, de la novela gráfica de Alan Moore. Bueno, este, fue una adaptación que yo siento que esto va como en ese sentido, ¿no? Como, como, o sea, son superhéroes, pero no están en el punto de los superhéroes tradicionales como Iron Man o Superman, o cualquier superhéroe, o sea, de Marvel o de DC, ¿no? En este sentido. Y me gustó por eso, pero ahorita la segunda temporada, bueno, llevo bien poquitos capítulos, no me está gustando porque es, es como lo mismo de la primera, o sea, es intentar parar que sea el fin del mundo por, en un viaje en el tiempo. Este, y siento que Netflix hace mucho eso, o sea, la Casa de Papel, por ejemplo, la primera y segunda temporada, que es lo mismo, o sea, es de la misma, el mismo atraco, es muy buena. Pero de ahí, o sea, siguen, yo no he visto la tercera ni la cuarta, pero todos los que me dicen que la han visto, dicen que es muy buena igual. Pero siento que es lo mismo, o sea, siento que es el mismo sistema que ocuparon en la anterior, como si, como si dieran copiar y pegar al script, al guión, pero nada más cambiaran los hechos, ¿no? O y el lugar, y ya. Sí. Eso siento, tal vez si no lo he dicho. Qué horrible, bueno, por lo menos Ellen Page actúa, que eso es raro, porque Ellen Page en todas sus películas está con la misma gente, igual que Keanu Reeves, y la única buena película que le conozco es el origen de Christopher Nolan, y es por Christopher Nolan que lo hace bien, y en esta de Umbral Academy, por lo menos actúa, entonces ya es una ganancia. Sí, 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 eso sí, sí, la neta sí. Lo que yo no sabía es que Umbrella Academy fue grabada toda en Toronto, en Canadá, porque dicen que en Canadá es bien barato grabar, y que por eso muchas veces Estados Unidos se va a grabar a Canadá. Así es. Tú, Fufas, ¿qué más has visto? Esta semana, esta semana sí vengo a recomendar un videojuego. ¿Un videojuego o cuál? Que justamente salió esta semana, el 4 de agosto salió Fall Guys. ¿Fall Guys? Ajá, es un buenito para PlayStation y para computadora, que cuesta dinero, pero es estilo Wipeout. Sí, 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 es como de evitar obstáculos una carrera, en una carrera, y ahí van eliminando, van pasando 40 o van pasando 30, dependiendo de la partida. Lo malo, si lo quieren comprar esta semana, aún está, como es nuevo, tiene muchísimos fallos. Entonces, este fin de semana cerraron el juego, como unas 12 horas, para hacer mantenimiento a los servidores, que no sirvió de nada, porque siguen desconectando. Y siguen metiendo un montón de cosas. Estos días ni siquiera aparece tu nombre de usuario, nada más aparece Fall Guys y un número. Pero está muy divertido, y lo chido de este videojuego es que ni siquiera es... Si lo estás jugando seguido, te vuelves bueno, entre comillas, pero es pura suerte. Dependiendo de qué posición salgas en la carrera, si sales primero, si sales al final, al final todo el mundo te choca y no tienes control sobre tu muñequito. Pero sí, si les esperan una semana todavía, porque como es nuevo, está todavía en pruebas. Cool. ¿Y es que lo puedo cargar en el teléfono o es de una consola? Es para PC y para PlayStation. ¿Para PC? Ah, sí. Sí, está en Steam y si tienes Play, no sé cómo se llama el servicio de PlayStation, ándale, es gratis. Ajá, lo regalan comúnmente en PlayStation. ¿Suena bien? Suena... Había un juego que era exclusivo para la Play, que es un muñequito como de tela, que es café. No me acuerdo cómo se llama, solo lo jugué una vez en mi vida y me gustó mucho y era de lo mismo. O sea, evadir obstáculos y cosas así, pero era individual. Era más como un Crash Bandicoot con el túpero de ese muñequito. No, este es un Battle Royale. Es un Battle Royale. Cool, 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 qué loco. Se ve bien, se ve bastante infantil, pero bastante divertido. Sí, es para niños, pero te saco unos corajes. ¿Qué es? Yo ni siquiera puedo ganar una partida. Está muy difícil. Suena bien, suena chido. Pues va, ¿qué más has visto, Miguel? Vi la nueva versión del Hombre Invisible con Kate Moore. ¿La nueva? ¿La que es como de un tipo acosador? Así es. Está más, me gustó. Está chido. A mí me gustó, me entretuvo, dije, vaya, al menos una película de terror que, porque es de terror, es una película, no es una de ciencia de acción, es terror, en suspenso quizás. Y me gustó, dije, son casi cerca de dos horas y diez minutos de ver cómo una mujer se atormenta por un acosador que es invisible. Pero el final da una jiribilla que no te esperas y dices, ah, mira, salió más perra, ¿no? En general, a mí me gustó, no me parece que sea mejor que la del Hombre Invisible de Paul Verhoeven, y es algo que iba tan bien, porque ven que les comenté que Paul Verhoeven también dirigió Robocop y dirigió Bajos Instintos, y dirigió El Hombre Invisible con Kevin Bacon, un clásico. Yo creo que todo el mundo ha visto esa película, donde básicamente se centra mucho en el experimento, y después ya vemos que la persona está media cucú, y entonces Kevin Bacon empieza a querer matar a todos los del laboratorio. Esta es otro rollo, es básicamente terror puro, ¿no? O sea, no explican cómo diseñó el traje para hacerse invisible, no explican casi nada, pero está interesante porque se centran en el terror psicológico de la chica, que nadie le cree, y que ella algunas veces ya duda de si lo que cree estar viendo es verdad, o si ella se está volviendo loca. Y tiene momentos de violencia exquisitos, o sea, a mí me gustaron bastante. Hay un restaurante que es buenísima, hay un debollamiento maravilloso. A mí no me gustaron las escenas de violencia, la verdad. ¿No? No, después de ir, porque yo la fui a ver al cine, después de ir a verla, o durante el que la veía, pensaba, ¿qué tan fuerte tiene que ser el Hombre Invisible para cargar a un policía con una sola mano y aventarla, porque eso es lo que hace? Sí, tiene muchas incongruencias, o sea, por ejemplo, el Hombre Invisible entra a un hospital psiquiátrico y se madrea, no a uno, no a dos, no a tres policías, se madrea a diez, a diez policías. Nadie lo detiene. Exacto. Es sacia y jaladas, ¿no? Pero en general, más allá de eso, tú dices, ok, vale, no me importa que sea un poco exagerada la situación. Los efectos especiales y cómo manejan esas escenas. Hay una escena en un restaurante donde debolla a una chica, no te lo esperas, ¿no? Y es de repente que dices, oh, my God, le cortaron el cuello, ¿no? O cuando golpea a la chica, ¿no? Dentro de la casa. Tiene momentos choquientes y creo que, yo creo que sí vale la pena. O sea, por lo menos es una película que dirías, voy a ver un domingo que no tengo nada que hacer, y te deja con un buen sabor de boca. O sea, no es aburrida y no es confusa. Pero mejor que la de Kevin Bacon, no. No es mejor que la de Paul Verhoeven. De hecho, eso iba, porque yo me acuerdo haber visto El Hombre Sin Sombra, o bueno, El Hombre Invisible, que es la versión que dices de Kevin Bacon. A mí me dejó como, no traumado, pero sí como con un sabor de boca así como de, what the fuck acabo de ver. O sea, era una peli que no era como fácil de analizar en el sentido de cómo, pues tú pensabas que El Hombre Invisible literalmente iba a ser una persona que estaba sufriendo tal vez por ser invisible y cosas así. Pero aquí sí descubres a una persona que está mal mentalmente, y que aparte está siendo invisible. Entonces hace todas sus fechorías hasta cierto punto. Y a mí me encanta, o sea, Kevin Bacon, siento que de esa peli, yo creo que, aunque, él es El Hombre Invisible, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. O sea, solo da su voz hasta cierto punto, y pues casi toda la película no se ve en realidad. O sea, y si se ve, ves que hay unas partes donde se ve como con la piel, este, como sin piel o cosas así. Ándale. 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 Entonces, siento que es una muy buena interpretación, aún sin que él se vea en pantalla como tal. O sea, tal vez es un poco tonto, pero es cierto. O sea, siento que sí te la crees, su personaje, aún sin que se vea. O sea, aún siendo Un Hombre Invisible literalmente. Y el final es buenísimo, del Hombre sin Sombra. O sea, es un animador ahí entendiéndose, es genial. Entonces, sí, vale la pena ver El Hombre sin Sombra. Y también ver El Hombre Invisible. ¿Dónde viste El Hombre Invisible? Yo la busqué, la vi en Cines. Igual que el Fufaz no me gustó. O sea, bueno, sí me gustó, pero también salí como de, ah, bueno, como que no me dejó nada esta película, ¿no? Simplemente es entretenimiento. Pero, ¿dónde la viste? Yo la compré, obviamente. Ah, la compraste. Y entonces compré la de El Hombre Invisible porque no la había visto. Dije, igual y es mejor que la de Kevin Bacon, cosa que no lo fue. Pero tampoco me desagradó. Es una, me pareció interesante. Dije, bueno, por lo menos propone algo diferente. Sí, 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 eso mismo pienso. Este, pues ya para ir a última ronda de lo que hemos visto o recomendamos esta semana. Yo no la vi esta semana y por desgracia no la terminé de verme, quedé dormido, era muy tarde. Este, vi una película de anime que se llama La chica que saltaba a través del tiempo y la tenía en mi lista desde hace como cinco años. O sea, tiene en Netflix muchísimo tiempo esa película, pero nunca la vi hasta que por azar es, o sea, a veces es, nada más digo números o decimos números al azar y ponemos películas o series al azar para ver que pues hay nuevo. Este, y esta salió justamente y esta peli se estrenó en el 2006. Es del director Mamuro Hosada que para quien, bueno, es que si no han visto películas de anime, está cabrón que las reconozcan. Pero por ejemplo, él hizo Summer Wars, Los Niños del Lobo, El Niño y la Bestia que también está en Netflix y Mirai, Mi Pequeña Hermana que son películas un poco ya pasadonas. La más nueva creo que es El Niño y la Bestia y son muy buenas. Yo no esperaba ese tipo de animación y literalmente se trata de una chava que empieza, o sea, descubre por azar es el destino, la iban a atropellar un tren. Entonces, por azar es el destino descubre que puede literalmente saltar en el tiempo, como regresar en el tiempo, ¿no? Entonces lo empieza a controlar y lo empieza a usar a su conveniencia y pues obviamente todo se le revuelen, ¿no? En algún punto. No la terminé de ver, me faltaron como 20 minutos o 30 y tantos minutos yo creo. Es una película muy corta de una hora 40, una hora 50 al máximo. Este, pero es muy, muy buena. Sí la recomiendo a todos los que tengan Netflix y les gusten las películas de anime o de animación japonesa. Porque, este, la animación es muy sencilla. Es una animación, o sea, muy, muy sencilla yo siento comparándola con otras como Kimi no Nawa o, bueno, Journey o como, este, este, o sea, todas estas que han salido en este momento. Esto es una animación 2, bueno, es, son 2D pero es hecha en computadora obviamente, pero es una animación como muy, como sin fluido. Como que no tiene una fluidez humanoide, ¿no? En este sentido. Como que no se ve real, sino que se quiere ver animada. Este, y a mí me gustó. Eso es genial. Sí, 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 la verdad sí. Yo no me lo esperaba. La portada, cuando la vi, dije, ah, no, es que se ve aburrida, se ve que es una peli como típico anime tal vez. O sea, me gusta el anime, pero pues también es como que lo veas siempre. Pero cuando la vi bien, o sea, en verdad me gustó mucho. Cool. Necesitamos más, más fin así de, de animación que se quiera ver como animación. Porque ahora parece que, no sé, videojuegos como Last of Us se ven más humanos que los humanos. Y dices, what? Ya digo, está muy bien, en un videojuego está genial. Pero en una película de animación, la animación se supone que tiene que proporre algo diferente, ¿no? Y si estás usando animación como tu película de comunicación, pues tendrías que ofrecer algo que solamente la animación ofrece y no los actores de carne y hueso. Entonces, sí, necesitamos, creo que eso es importante. Si vas a hacer una película de animación o quieres ver una de animación, te tiene que aportar algo diferente a las demás. Sí, sí, justamente eso creo. Y la verdad, si me gustó un chorro verla, la voy a terminar de ver para bien, bien hablar de ella y saber cómo, bien cuál fue su mensaje. Porque pues hasta el momento me quedé como que era una peli, pues, de entretenimiento, ¿no? Simplemente, tal vez de saltos de tiempo, pero sí ha de tener, obviamente, una enseñanza. Eso es muchas, muchas veces en las pelis, en todas las pelis. Bueno, no en todas, porque hay unas que, como John Wick, pues no tienen sistemas de enseñanza. Pero, este, sí, sí quiero verlo, ¿no? En ese sentido. Esa vi y, pues, muchas veces en el anime. Entonces, aquí estaré hablando de eso. Vas, Jofás. De año. Buenas semanas. Pues, para recomendar, pues, el documental, volví a repetir Spider-Man Homecoming. Que, ya viéndolo otra vez, sí tiene algunas, algunas incongruencias. Pero, si te gusta Spider-Man, pues, es una buena opción. ¿Y así? Homecoming. Yo nunca vi Spider-Man Homecoming, ¿lo pueden creer? ¿Cómo crees? ¿Verdad? Las demás películas de Marvel. Sí, obviamente, pero, o sea, por ejemplo, Spider-Man de Tom Holland, la primera, creo que es Far for Home, ¿no? ¿Así se llama? Sí. No, esa es la segunda, ¿no? No, esa es la segunda. Homecoming es la primera. Ah, Homecoming es la primera. Yo creo que vi la segunda. La que ocurre en Londres es la segunda. Sí. Ajá. Y la de Gilahoe. Sí. Ah, bueno, pues, no sé. A mí no me, digo, es como cualquier película de Marvel. Mira, las películas de Marvel ya tienen una fórmula. Ya están fabricadas. Haz de cuenta que son como un danonino o un yogur. Ya están súper prefabricadas. No te sabe a nada de, por ejemplo, ¿no? Haciendo la metáfora con el yogur. No te vas a ver a leche. Te vas a procesado, a químico. Y lo mismo pasa con las películas de Marvel, que es lo que me gusta. Por ejemplo, cuando fui a ver Doctor Strange, yo esperaba ver algo genuino diferente. Y me encontré con la misma fórmula de siempre. Y con Spider-Man me pasa lo mismo. Ya es la fórmula del héroe fabricada, ¿no? Que, ok, héroe conoce chica. Chica se enamora de héroe. Tienen un problema. Casi mueren. Tienen fricciones. Él le enfrenta al villano. Le gana. Y al final terminan juntos. Y es como de, güey, no. Quiero algo diferente. Quiero algo que me haga, que me rete. Por ejemplo, la de Spider-Man 2 con, con, este, Tim y Maguire. ¿Se acuerdan de esa película? Donde el Doctor Octopus le daba en su madre y Spider-Man perdía sus poderes. Esa película, por lo menos, proponía algo diferente. Que era, ¿qué pasa cuando el superhéroe pierde sus poderes? ¿Quién es Peter Parker sin los poderes de Spider-Man? Y entonces ahí encontrabas que Peter Parker era un chico muy inteligente. Que sin superpoderes también era un héroe. Y entonces el verdadero héroe no es Spider-Man, es Peter Parker. Pero es que con las de Tom Holland es diablos. Es lo mismo que todas las películas de Marvel. No sé si me explico. Por eso es que no me gusta. Sí, 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 sí. Yo lo entiendo, es, como dices, es un género prehecho. O sea, ya saben que esto va a vender, esta historia. Y todas las hacen iguales. Pero a mí sí me gusta Spider-Man Homecoming. Pero no por Tom Holland, ni Zendaya, ni la historia como tal. Me gusta porque el personaje de Michael Keaton, el que es el buitre. A mí sí me, o sea, me late un buen. Pero porque es Michael Keaton. No tanto porque es Spider-Man. A mí ese villano se me hace absurdo. La misión de ese villano es absurda. Es que, si te das cuenta, la misión de todos los villanos de Marvel es absurda, menos la de Thanos. Eso es bien. Todos, todos, todos. O sea, todos los villanos de Iron Man estaban enojados porque los sobreexplotaban en el trabajo. porque los despidieron, porque su papá era, no sé, era un prepotente de mierda y les gritaba a todos. O sea, no lo sé, pero todos, todos. Y en general, o sea, por ejemplo, los únicos villanos que yo creo que sí son buenos, buenos de Marvel es Loki, que es el dios del engaño. Y por lo mismo, ¿no? Porque es el dios del engaño, es un villano relativamente bueno. Bueno, este, Thanos, que fue su propuesta o significado de querer salvar a la humanidad y a la raza viviente, pues era súper lógica, ¿no? O sea, nosotros mismos nos estamos acabando. ¿Cuál es la solución? Pues alguna persona loca y demente que quiera acabar con la mitad de la humanidad va a hacer que los recursos estén al doble para todos. No sé, o sea, todos los villanos son malísimos, todos, todos, menos ellos dos. Y hay más, hay otros que también tenemos, pero no recuerdo ahorita. Ajá, pero el villano de Home and Castle es la compañía de probar a un Instagram. Estudió los robots que llegaron a la Tierra. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Pero me gusta porque es Michael Keaton y si no conocen a Michael Keaton, o sea, yo creo que todo el mundo conoce a Michael Keaton, fue Batman, fue, sale en la película de Hambre de Poder, que es la historia del personaje que creó McDonald's y sale en mil películas más. O sea, literalmente tiene una filmografía grandísima, muy buena y creo que por eso me gustó la película en sí. Pero bueno, dejamos de hablar de Marvel. Sí. Migue, tu última cosa que recomiendas o que viste. Ah, recomiendo Mujercitas, pero no sé dónde la van a conseguir porque no está en streaming. Little Woman, no tengo idea. Yo no la vi. La nueva película de Mujercitas. Es una, suena, o sea, te escuchas el título y dices, ay, qué mamada, qué voy a ver, ¿no? Pero en realidad terminas encontrando un drama bonito y maduro de unas chicas que quieren ser algo en la vida y un chavo, un chico interpretado por Timothee Chalamet que quiere, de alguna manera, una vida más tradicional para la época, ¿no? Y pareciera feminista la película, pero no lo es, no es feminista. Creo que en realidad es bastante tradicional. Es una película que perfectamente lo he visto en los noventas o en los ochentas porque no es una película feminista. Y sin embargo, creo que está del lado de las mujeres. Saoirse Ronan, la rubia que aparece ahí atrás en el póster, es una de las protagonistas. Lo hace increíble, o sea, es creo que la mejor actriz que hay en nuestros días. Y Timothee Chalamet, aunque yo tenga un crush con él, no me importa. Creo que es un gran actor, o sea, es un magnífico actor. Y esta película me gusta, me gustó bastante. No, tampoco es una obra maestra, pero es muy buena. O sea, por lo menos es un drama que no va con el discurso feminista de, ah, los hombres son malos y el patriarcado. No, nada de eso. Es más acerca de, eh, quieres un sueño que necesitas para conseguirlo. Y está bonita. Es como esas películas para ver en casa con toda tu familia y nadie te va a sentir incómodo por alguna escena. Sí. Sí, justamente eso creo. Yo vi Murguercitas antes de los Oscars. Cuando, o sea, la nominaron a varias, entre ellos vestuario, maquillaje, me parece que también mejor guión original, me parece. Pero yo la vi antes de los Oscars y me gustó mucho. En sí, sí, me agradó demasiado porque, ¿sabes qué yo pensé que iba a ser? ¿Viste The Favourite? Sí. Yo pensé que iba a ser algo así, o sea, relacionado a The Favourite. Y a mí me encantó The Favourite, o sea, The Favourite es una película que es muy densa y me encantó, o sea, es una obra maestra de películas de época. Pero yo, cuando vi Mujercitas, no me esperaba ver un drama como ese, o sea, yo dije, a la madre, o sea, es muy tranquila y muy buena. O sea, no sé, no pasan muchas cosas en la historia en realidad, si te das cuenta. No, realmente es muy realista, pero es interesante, o sea, no necesita de otros recursos. Por ejemplo, The Favourite es impactante, Mujercitas no es impactante, The Favourite es agresiva, tiene momentos fuertes y es una película muy adulta. O sea, Mujercitas es una película adulta, pero no tiene momentos choqueantes, y eso la hace buena. Entonces, este, sí vale la pena verla. Ahora, que si me vas a elegir entre The Favourite o Mujercitas, obviamente que voy a escoger The Favourite. Sí, yo también. Porque es una puta joya, o sea, la música, el vestuario, las actuaciones, la dirección, es preciosa, es una obra de arte, The Favourite. Sí, con Emma Stone, no, es una joya. Yo pensé que iba a ir justamente hacia ese tipo de película, pero no había visto nada, no había visto trailers, no había visto de qué era la historia. Simplemente la vi, así porque dije, ah, bueno, está nominada, vamos a verla, porque pues está nominada, ¿no? Básicamente. Pero, pues me sorprendió, pero no pasó de ahí. Y sí, como tienes razón, o sea, es una película que puedes ver con toda tu familia, y todos van a estar contentos relativamente, ¿no? Todos van a estar tranquilos viéndola, en este sentido. Así es. Sí, y The Favourite probablemente no hay que ver con tu tía la católica, porque se va a infartar, o sea, es bastante potente la película. Sí, 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 demasiado. Pues va, yo creo que hasta aquí lo dejamos, ya llevamos una hora grabando, y pues ya, nos tenemos que ir. Les recuerdo que, esta vez no hicimos publicidad, ah, qué pinche raro. Les recuerdo que estamos siendo producidos por la productora MG todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Vamos a hablar de cine, series, videojuegos, entretenimiento en sí, todos los sábados, dar nuestra humilde opinión, pues vemos mucho de eso. Este, y pues síganos en las páginas, si tú estás escuchando esto en YouTube, o en Spotify, o en donde sea, lo vamos a estar distribuyendo como podcast, para que lo puedas descargar y llevar a donde tú quieras. Pero estamos en vivo todos los Facebook, todos los sábados, en Facebook, este, de 5 a 6 de la tarde, todos los sábados. Este, y pues ya, yo creo que eso es todo. Yo soy César Cortés, síganme en todas mis redes sociales, como Cortés Maga, o Cortés Maga 28. Sigan a la página de la Casa Productora MG, para ver más contenido. Tenemos en vivos todos los días, tenemos diferentes programas de diferentes temáticas, y pues ya, despídense. Ufa, despídete. ¿Vas a hablar? Pues ya, yo soy José Ochoa, síganme así, José Ochoa, en todos los sábados. Y ya, nos vemos el sábado. Sale. Y yo soy Miguel Ángel Cortés, así me buscan en Facebook, y en Instagram, en versos como Miguel Voucher. Y ya, sería todo. Sale, nos estamos viendo el próximo sábado, vean mucho cine y muchas series, ¿vale? Bye. Bye. Bye.